Me dijiste te odio, que no quieres saber nada de mí Siempre es el mismo episodio, pero esa serie es Netflix la ve Y sé cómo va a terminar, tú y yo solo genera pa'l me emprender mal Te lo hago bien, pero tú me deseas el mal Y no te quiero dejar, pero tienes que parar Porque si no estás, va a ser ya la última vez Que lo hacemos y más nunca tú me ves Yo me fumo después del que me fumé Tú me dices que me amas y no sé Si seré el efecto del aperto, sé Tú eres bipolar, muy linda y muy rica, pero bipolar Un día me quiere y al otro mata Le chinga, me chinga y no quiere parar Por eso perdono su estado mental Me coge la barra y no sabe pescar Una pornográfica, apellido estar Una enferma la tuve que inyectar Siempre te odio, que no quieres saber nada de mí Siempre es el mismo episodio, pero esa serie es Netflix la ve Y sé cómo va a terminar, tú y yo solo genera pa'l me emprender mal Te lo hago bien, pero tú me deseas el mal Y no te quiero dejar, pero tienes que parar Porque si no estás, va a ser ya la última vez Que lo hacemos y más nunca tú me ves Yo me fumo después del que me fumé Tú me dices que me amas y no sé Si seré el efecto del aperto, sé Tú eres bipolar, muy linda y muy rica, pero bipolar Me chinga, me chinga y no quiere parar Por eso perdono su estado mental Una pornográfica, apellido estar Una pornográfica, apellido estar